¡Vaya susto que vivió Jimena Navarrete durante su luna de miel! Después de su boda, Jimena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares han dado la vuelta al mundo, pues han visitado países de Oceanía, Asia y Europa y todas sus visitas las han compartido a través de su cuenta de Instagram. Pero ahora, la Miss Universo 2010 compartió una fotografía con el ojo parchado y en la descripción escribió ¿Qué opinas de la luna de miel de Jimena Navarrete? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y comparte, no olvides suscribirte y recuerda que como siempre al final te dejamos otras noticias para que te enteres de más shows.